Bueno, de nuevo, otra vez y para siempre en el Valle del Cauca moriré y reencarnaré acá en el Valle del Cauca. Y vamos con Arrechón, oiga. Muy bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Octavia Montaño. Octavia. ¿Por qué te pusieron Octavia? Mi mamá que se antojó y ahí quedé bien. Bien. ¿Con B largo o B pequeña? B pequeña. Muy bien. Cuéntanos de dónde vienes y cómo es tu familia. Bueno, soy guapireña de un corrimiento que se llama San Antonio de Guacui. Mi familia, mejor dicho, nací, crecí, sembrando, moliendo y estirando biches. Entonces, esto es una cultura que aprendí como aprendí de hablar. Desde muy pequeña aprendí a hacer la toma seca. Arrechón, usted sabe que es más moderno, o sea, que es más de ahora. Claro. Pero siempre en nuestro pueblo es el biche, el curado y la toma seca. Oye, ¿cuánto tiempo duras haciéndote de tu turbante? Ah, no, un segundo, un segundo. ¿Puedes mostrarlo? A ver. Ay, pero vea que el turbante río todo río. Excelente. No, pero Reggio, sin espejo ni nada. Eres una dura. Debe ser propiedad de todas esas bebidas. Claro, como mi comaseca no me falta, mi arrechón. Esa es la base fundamental de tener esa energía que tenemos nosotros todos los días. Yo le preguntaba a tu compañera sobre el registro INVIMA. ¿Cómo va el asunto? Estamos en ese proceso. Estamos, pues, somos los más interesados. Dios quiera que nos den la denominación de origen, pero si no, estamos en el proceso.